PODCAST KIDS Niño Jesús, aquí estoy, bendice mi corazón, para que pueda ser con fruto este rato de oración. Hoy, queridos niños, si la gripa me lo permite, vamos a hablar de uno de los campeones más grandes de la fe, de uno de los santos más grandes, más poderosos que ha tenido la iglesia, y es San Pablo. Hoy celebramos su conversión. Se llamaba Saulo, y era de una ciudad de Tarso, y era un muchacho tremendamente celoso de la religión de su pueblo. Así que, cuando descubre que se está multiplicando el cristianismo, que para él es un enemigo de su fe, pues decide dedicarse a atacarlo. Así que, se lanza, pide permiso a los jefes de su pueblo, que le dan documentos, y se lanza a una ciudad donde sabe que se ha ido multiplicando la fe en Cristo, y cuando va para allá, ya tiene la ciudad delante, va acompañado de unos compañeros, de pronto, y nos lo cuenta a él, en repetidas ocasiones, en sus escritos, una luz enorme venida del cielo, lo hace caer por tierra, porque lo deja ciego, y entonces, de pronto, escucha una voz, se le aparece el propio Jesús, ya decíamos que Jesús ya había muerto y resucitado, y es tan importante, San Pablo, para el desarrollo de la iglesia primitiva, y para toda la fe, porque deja escrito unas cosas maravillosas, que el mismo Jesús lo elige, y se le aparece en el camino, y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? No entiende, San Pablo, a qué se refiere Jesús, pero ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces, esto, este encuentro personalísimo con Jesús, lo convierte de perseguidor de la fe, a campeón de la fe. Fíjate cómo Dios tiene criterios distintos de los nuestros, pues porque nosotros vemos una cosa, pero Dios ve otra. Así que, se convierte, y a partir de ese momento, se dedica a transmitir la fe a todo el que se encuentra. Es muy divertido, porque se enteran los judíos, ahí en Damasco, que Pablo se ha cambiado de bando, vamos a decirlo así, y entonces tiene que huir, y lo descuelgan por el muro de la ciudad en una canasta enorme. Imagínate el miedo ahí, bajándolo en una canasta. Bueno, pues, quiere llegar a Jerusalén para saludar y conocer a Pedro y a los demás apóstoles, pero todos le tienen miedo, pues porque saben que era perseguidor de la fe, así que tiene que buscarse a alguien que lo presente. Y a partir de entonces, se dedica a viajar por todos los lugares para ir difundiendo la fe en Jesucristo, para ir dejando semillas de la iglesia, y entonces va nombrando obispos y va dejando pequeñas comunidades de cristianos. Y después, para seguir acompañándolos, pues les escribe unas cartas que son maravillosas. Es el autor de la Biblia del que más tenemos cosas escritas, San Pablo. Escribe una multitud de cartas increíbles que van dirigidas a todas esas comunidades, pero que nos sirven a todos, porque hace un desarrollo maravilloso de la fe en Jesucristo. San Pablo es, ante todo, un enamorado de Jesús, porque se dedica a defender la fe, a transmitirla y a desarrollarla. Y una de las cosas importantes que desarrolla es la idea de que formamos parte del cuerpo de Cristo. del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y eso lo entiende desde aquel día de su conversión, cuando Jesús se identifica personalmente con aquellos a los que Pablo persigue. ¿Por qué me persigues? Entonces entiende que todo lo que le sucede a los cristianos le sucede al propio Jesús. Por eso es que tú y yo formamos parte de Jesús. Él es la cabeza de este cuerpo místico y nosotros somos sus miembros. Bueno, pues, hoy le podemos agradecer a San Pablo todo lo que hizo por la fe y le podemos preguntar. Pablo, todo lo que sufriste valió la pena y nos dirá con una sonrisa enorme. Por supuesto que sí. Vale la pena luchar por Dios, hacer lo que nos pide, porque siempre es un gran pagador. Gracias. 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 Gracias.